Aquí estoy grabando el unboxing, aunque ya está abierto un poco, pero bueno, lo que dentro no está abierto, era para mirar si venía bien, porque viene la caja un poquito así, un poco rara, entonces vamos a abrir la caja y el aro de luz, espera, es muy grande de esta caja, o sea, voy a ver después, bueno, pues ya miraré, después hago el unboxing de la de dentro, ahora voy a comer, bueno, voy a abrir el aro de luz, a ver qué tal, a ver, voy a abrir el aro de luz, a ver qué tal, a ver qué tal, a ver qué tal, a ver qué tal, ven a ver cuál, el trípulo viene el trípulo, Pesas de hierro 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 Y ahora a ver cómo se pone el aro de luz ahí Porque no lo he conseguido ponerlo Y a ver espérate Pesas de hierro Pesas de hierro Pesas de hierro Pesas de hierro Pesas de hierro